¿De qué vay? ¿De qué vay? ¡Vegetonero! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Vos quieres bailar con Pitu hoy? ¿Sí? ¿Qué ha mirado? ¡Vega hoy! ¡Vega a Petit! ¡Ahí! ¡Vídeo! 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 ¡Qué tremendo! ¡Tremendo! Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde Ciudad Rodrigo Desde los carnavales de Ciudad Rodrigo en Salamanca Acompañadme en esta aventura carnavalesca ¡Vamos para allá amigos! Aquí viene el obispo para bendecirnos Aquí viene el obispo para bendecirnos ¡Hola! ¿De qué vayas? ¡Descubirú! ¡Descubirú! ¡Y de papas! legislación un campista o ¡Hola! ¡Resincido! ¡Voy! 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 ¡Nos poco! ¡Voy! Hace web ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, pues que lo paséis muy bien, vale, muchísimas gracias, gracias, hasta luego, gracias, hasta luego, gracias, hasta luego, aquí están los Césares de Roma, ¿no? No, eso está siempre, ¿no? ¿Quiénes sois entonces? Yo soy el Paco, yo soy el Paco, yo soy el Paco, yo soy Hades, yo estoy a la muerte. Hola, buenas, ¿váis de tiburón? Sí. Vais pegando tiburones, ¿y qué hojazos? Está drogado, es un tiburón. Pasadlo bien, vale, no hay nada, hasta luego. Es la de la BBC, bodas, bautizos y comuniones. ¿Esto es qué canal sale y cuándo? Como los de Castilla y León, ¿dónde y cuándo? ¿En Telecinco o uno de estos salimos? En Telecinco no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!